1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. ¡Geraldo Rivas! ¿Qué tal ustedes? ¡Geraldo Rivas! ¡Rivas! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, Puerto Rico! ¡Fuimos! Para ser feliz, para ser feliz No hace falta tantas cosas si te tengo a ti Otra vez para ser feliz, para ser feliz No hace falta tantas cosas si te tengo a ti Escucha bien No me hace falta tanto dinero que ni siquiera puedo gastar Si me hace falta que me digas te quiero cuando en la noche te vengo a abrazar No me hace falta ser poderoso para que yo quiera el mundo a mis pies Solo hace falta meterle sabroso, mucha alegría y cero al estrés Para ser feliz, para ser feliz No hace falta tantas cosas si te tengo a ti Y es por eso que estoy happy Si te tengo a ti Y es por eso que estoy happy Siempre estoy feliz Y es por eso que estoy happy Si te tengo a ti Y es por eso que estoy happy Siempre estoy feliz Escucha bien Estoy igual cantando, si te tengo a ti. Estoy igual cantando, igual a chango y contento contigo. Estoy igual cantando, si te tengo, mira que al lado mío. Estoy igual cantando, si te tengo a ti. Estoy igual cantando, si te tengo a ti. Y es por eso que, 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 fuimos, viene Alegría, Puerto Rico, Alegría Y es por eso que estoy happy, si te tengo a ti, y es por eso que estoy happy, siempre estoy feliz Y es por eso que estoy happy, si te tengo a ti, y es por eso que estoy happy, siempre estoy feliz, escucha a mí, para ser feliz Para ser feliz No hace falta tantas cosas Si te tengo a ti Y otra vez Para ser feliz Para ser feliz No hace falta tantas cosas Si te tengo a ti Ay Dios mío mami Qué alegría Happy, happy Que estamos happy Así la Vamos Baila conmigo mami Echa pa' acá Y el perreo intenso Acaba de comenzar Estoy happy Si te tengo a ti Y es por eso que estoy happy Siempre estoy feliz Y es por eso que estoy happy Si te tengo a ti Y es por eso que estoy happy Siempre estoy feliz Escucha bien Y estoy Estoy huarachando Si te tengo a ti Estoy vacilando Si te tengo a ti Estoy huarachando Y huarachando Y contengo contigo Estoy huarachando Si te tengo Mira que al lado mío Estoy huarachando Si te tengo a ti Estoy huarachando Si te tengo a ti Y es por eso que estoy happy Si te tengo a ti Y es por eso que estoy happy Siempre estoy feliz Escucha bien Para ser feliz Para ser feliz No hace falta tanta cosa Si te tengo a ti Gerardo Rivas Gerardito Para nosotros Gerardito Yo me quedé Gerardito de por vida De por vida Siempre te decimos Gerardito De cariño Porque te vimos Desde pequeño Siempre en la música Que me quedé chiquito Te quedaste Ah por favor Me he crecido mucho Está bien así Oye El tema se llama así Happy Es que estamos happy Brother Estamos happy Porque estamos volviendo A la normalidad De alguna manera Se está viendo Al final del túnel El camino Y estoy agradecido Con la vida Porque tengo Excelentes amigos Excelentes compañeros A ustedes Que están con salud Y que estamos haciendo Música otra vez Claro que sí Gerardito Estuviste mucho dos años Con NG2 16 años 16 y ahora tienes Tu propio orquesta Correcto Usted solito Cuénteme Cómo ha sido esa experiencia Mira ha sido espectacular En el día de ayer Te cuento Estuve con Gilberto Santa Rosa En el camino a los pacholis Claro Agradecido con Gilberto Que me dio la oportunidad De por primera vez Como solista Pararme en esa tarima A cantar happy Y a presentarla a Puerto Rico En mi proyecto musical Así que estoy agradecido con Gilberto Esto va viento en popa Pronto va a salir el disco Como solista Estoy ahí Mira Es que recuérdate Que esto es a pulmón récord Esto es como la cosa No, no, seguro Oye Y tu papá Que ha venido Como él desde chiquito Tú siempre has estado en la música Con los muchachos que eran combos Con los que eran combos Era Lito de los rocolos Así fue que yo comencé Desde niño en la música Almorzando, desayunando Y comiendo música Muy bien ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo dos hijos Una nena de 18 Y un nene de 8 Mira Y me preguntaron Ahora mismo ¿Tú tienes novia? Bueno Yo tengo una compañera de vida De alrededor de hace 10 años ¿De verdad? Sí ¿Hace mucho tiempo? ¿Ella está aquí? Sí, está aquí ¿Quién es? Ella que está ahí Ah, la que está grabando ahí Sí, ven para acá ¿Ella que está ahí? Ella Venga para acá Un momentito Venga Que está grabando Venga un momentito Sí, claro ¿Cómo se llama ella, Gerardito? Marlin Vázquez Sotomayor Marlin, ven acá Es que te queremos conocer Mira, Marlin Es que ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Dale el micrófono ahí Un momentito, Gerardito ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien ¿Cuántos años tú llevas ya Con Gerardito? Bueno Como 12 años Muy bien Mira A ella no le gusta esto Gerardito, coge el micrófono Es que Yo te quiero Te voy a decir algo Marlin Vázquez Sotomayor Gerardito, te toca Me voy ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué? Dime que sí O me voy viral Quítate la mascarilla Quítate la mascarilla A dar un beso Espérate Que le tengo que poner esto ¿Verdad? ¡Sorpresa! Espérate, espérate Aguanta, vas aquí Golgo Es Arraño De rodillas Gerardito, de rodillas Sorpresa No lo sabía No lo vio venir Gerardito Gerardito Coge el micrófono nuevamente ¿Dónde está? Aquí está Mira Es que Gerardito Ya habíamos Ya habíamos planeado esto Y yo Y como lo hice Para que no se enterara Exacto Y nosotros ya teníamos Todo esto cuadrado Obviamente Tú no lo sabías Él quería hacer Esto Un día hermoso Un día bonito Un día especial Y mira Y mira que sorpresa En vivo En vivo Por el Telemundo Perdóname Ya le dijiste que sí ¿Verdad? Ya le dijiste que sí Bueno Si no me dijo que sí Si no para darle rewine a esto Ay no se le puede rewine Estamos en vivo No, no estamos en vivo No se puede rewine Y agradecida A la producción Por prestarse para eso Y a ti mi vida Te mereces esto Y mucho más Tenemos dos grandes hijos Y yo estoy Happy por eso Estoy happy Que me haya dicho que sí No tenía más remedio ¿Verdad? Así que te amo ¡Que vive el amor! Oye A Puerto Rico gana Que no se ponga A regalarme una noche De boda Una La boda La boda No, no se ponga Eso es en hoy día En hoy día Puerto Rico Gerardito Muchas felicidades Oye, gracias a un millón De verdad agradecido Por prestarse para esto Y qué bonito Muchas felicidades Que sean Toda la vida felices Gracias Que viva el amor ¡Que viva el amor! Gracias muchachos Gracias por estar con nosotros Óyeme Y hoy Hoy Gracias chicos Y hoy Escúcheme bien Hoy 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 Quiero que se vaya La planta eléctrica Hoy se va Mejor dicho Mejor dicho JD Se va la planta hoy Se va Se va hoy domingo Se va la planta Y ahora Yo quiero que ustedes jueguen Con nosotros Estoy todavía emocionado Estoy todavía Eso quedó Bien chévere La cogimos desprevenida Yo Se siente el amor Se siente el amor En el estudio Amor en el aire Hay demasiado amor En el estudio Y ahora Me voy con lo que a usted Le gusta A los perritos En la bolera canina JD Es el momento más tierno Para los animal lovers La bolera canina Ya tengo la primera participante Por ahí Hola Miriam Buenas noches ¿Cómo está? Miriam al micrófono Ay pero mira Qué cosa más linda Espérate 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 Quiero mandar un saludito A García De Real de Calle Seguro que sí mi amor Mira Usted Miriam Así mismo Miriam ¿Usted viene de qué pueblo? ¿De qué pueblo viene Miriam? Vengo de Calle De Calle ¿Y cómo se llama Su perrita O perrito? Luli Luli Pero mira Qué cosa más linda Ay Luli Luli Ay Luli Ay Luli Ay Luli ¿Y qué raza es Luli Miriam? ¿Qué raza es Luli? ¿Qué raza es Luli? Chicxu Chicxu Mira parece que tiene sed Parece que tiene sed Póngamela ahí Déjame verlo Quique Déjame verlo Ay Luli ¿Cuánto tiempo tiene Luli? Tiene ocho años Ocho años Mira mira Qué linda Es que está preciosa Luli Está preciosa Bueno Miriam Llévate a Luli Para la parte de atrás Porque El más que tumbe pino Hoy Se va a llevar 200 dólares Y si Luli Tumba todos los pinos Le voy a regalar 400 200 dólares Así que Ahí va por ahí Miriam con Luli Ay Luli Soltaron a Luli Soltaron a Luli Dale Miriam por el frente Vamos Luli Lleva Miriam A su paso Luli Lilian está Lleva a Luli Llama a Luli Lleva a Luli Miriam Luli Ay Luli Ay Luli Pasó por el lado Que encontró el ladito A su paso Ay Luli Ay Luli Ay Luli No pudo ser Gracias mi amor Nos encantan los perritos Nos encantan las mascotas Les da una felicidad en la casa Mire mi amigo Si usted no tiene mascota en su casa Comprale un perrito a los nenes O a las nenas Primero que le da responsabilidad a los chicos y a las chicas Y le da un humanismo El amor de los perritos De tu cuidarlos Que te quieran mucho Es otra cosa Así que cómprele Cómprele un perrito Un gatito O un animalito A su Adopte Puede adoptarlo también A su A sus nenes Bueno tengo por ahí A Liraida Liraida buenas noches Como estas Hola buenas noches Ay pero que cosa mas linda Como se llama el Choquito Ese se llama Choquito Choco Choco Y que raza es Liraida Chitsu Es chitsu Pero es un chitsu grande Es un large chitsu Correcto Y es fashion Y es fashion Además Liraida Es fashion Si es fashion Se nota que tiene Profesor de las mujeres Mira Liraida Y usted de que pueblo viene De Caguas Y mi mamá te envía muchas bendiciones Gracias Un beso Como una fiel vidente suya Como una fiel vidente suya Como se llama ella Raisa Raisa Un beso para Raisa ya La mamá de Liraida Si que papá Dios Me le dio un dedo bien fuerte Porque nunca ha tenido la suerte De que caiga en ninguna llamada Apuestamos Liraida Invita un día a tu mamá Para que venga para acá Y juegue con nosotros ¿Está bien? Liraida Vámonos con Choco Vámonos con Choco Trato de que tumbe todo Todo lo posible Vamos a ver Vamos a ver como le da Choco Vamos a ver Ay 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 ¿Cómo Lira? ¿Cómo Lira? Ahí viene Choco Choquito Liraida Ve para el frente rapidito Liraida Ahí va Choquito Señor y señora A ver si se lleva el dinero Para Caguas Choco Ahí corrió Liraida Ay Choquito No pudo ser Choco No tenías que tumbarlo Choco Gracias mi amor Saludos Liraida Saludos a tu mamá Bueno me dicen que viene Gloria por ahí Y el perrito se llama Nepal Nepal Por ahí está llegando Gloria Ahí está Nepal Vamos a ver Gloria Buenas noches El micrófono ¿Cómo estás? Buenas noches Bien La pregunta La pregunta es la siguiente ¿Por qué le pusiste Nepal? Eh por lo gordito Déjame verlo Déjame ver la Nepal Eh por lo pa'l frente Nepal Ay pero que cosa más linda Ay yo mío Pero que perro más lindo A mi me encantan así gorditos Así que tenga los cachetes así Para uno hacerle así Ay yo mío Me encantan los perros así gorditos Para sobarlo Para sobarlo Sí pero que en serio Me encantan los perritos ¿Qué raza de Gloria? Ahí se quedó ¿Qué raza de Gloria? ¿Qué es un burdog inglés? ¿Es qué Gloria? Un burdog inglés Un burdog inglés Nepal está cansado Se cogió ahí un break Mira Gloria Cuando terminemos todo esto Di la producción Que traiga Nepal para acá Porque le quiero coger los cachetes ¿Está bien? Ajá No te vayas sin que yo Conozca Nepal ¿Está bien? Ok Me encanta Nepal Mira, mira, mira Mira Ave María Tenerlo así Apretarle así los cachetes Me encanta Bueno Gloria Dale con Nepal Dale con Nepal Para la parte de atrás Gloria Estoy enamorado de Nepal Me encanta Me encantan así los perros gorditos Así ¿Cómo le va a Nepal? Ave María Y la bolera carina Está bien Bien cómico Nepal ¡Ay Nepal! ¡Ay papi! Dale Gloria Llámalo al frente Gloria Vamos Nepal Viene Viene Nepal va en slow motion Va con calma Relax Ahí va Aceleró Aceleró Nepal Aceleró Ahí está 1, 2, 3, 4 ¡Era rayo! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tumbó Nepal 6, 6, Pepe Seis Hasta ahora Nepal Está ganando Hasta ahora Nepal Está ganando Ok Viene el próximo participante Lo es Yudi Yudi Buenas noches Me encanta esta sección Me encantan los perritos Yacho Yudi Ve al micrófono Porque Yudi Trae a Dylan Buenas tardes Oye Yudi ¿Cómo estás mi amor? Bien Gracias a Dios Esto es chévere ¿Usted viene de qué pueblo Yudi? De Caguas Preséntame a Dylan Vamos a ver Dylan Mira Ah Qué lindo Ahí está La envió ahí la cámara La envió la cámara Ahí Dylan ¿Qué raza es Dylan? Un pitbull Ah Un año y dos meses Un año y dos meses ¿Y qué raza es? El pitbull Raza azul Ah Es un pitbull Raza azul Sí, correcto Ok Mira Yudi Llévate a Dylan A ver cuántos tumba Dylan A ver El que El más que tumbe Se lleva 200 dólares Ahora El perrito Que tumbe Todos los pinos Le voy a dar 400 Adelante Adelante Yudi Dale para atrás Bueno Dylan tiene mucha energía Es juguetón Vamos a ver cómo le va ahora Con los bolos Vamos a ver Ahí va Yudi Vamos a ver con Dylan Él es un pitbull azul Ahí está Así Vamos a ver Vamos a ver Vamos Dylan Papi Vamos Y entonces Yudi se va para el frente rápido Vamos a ver Dylan Dylan puso la emergencia Y puso la reversa también Se escondió Dylan Vamos a ver Vamos Dylan Vamos a ver Dylan Vamos a ver Vamos Dylan Vamos Vente papi Vente Dylan Ahí está Dylan Ahí está Dylan 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 Vente papi Vente Ahí va Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos Dylan Vamos Vente papi Cambaleó uno Pero no cayó Ay Le brinco por el ladito Ay No pudo ser Gracias mi amor Gracias Thank you Y por ahí está Rosemary Rosemary al micrófono Buenas noches Mira lo que bello Buenas noches Rosemary Buenas noches mi amor Bienvenida a Puerto Rico Gana ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Y usted? Mira Rosemary ¿Cómo se llama su perrito? Dobby 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 Ah Qué lindo ¿Qué raza es? Golden Retriever Me encanta Me encanta Mira hasta el camarógrafo Y le encantó Mira ¿Ese porta bien en la casa? ¿Perdón? ¿Ese porta bien? Más o menos Ese más o menos La candela Bueno Rosemary Trata de que De que Dobby Tumbe todo lo posible Mira Llegó mi perro Llegó mi perro Llegó mi perro Me encanta Rosemary Trata de que tumbe Todo lo posible Dale Voy a ti mi amor Ahí va Por y va Dobby Vamos a ver Vamos Doggy Ayayay Como leirá Doggy El record de hoy Está en seis Ahí va Doggy Señor y señores Doggy 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 Mira uno Dos Cuántos ¿Cuánto tumbó? Cógelos Dos Tumbo Doggy Cógelo Ahí está Tumbo Muy bien Muy bien Me falta todavía Diana Diana al micrófono Diana Buenas noches Hay competencia aquí Déjame decirte Y a diantre Diana ¿Cómo se llama tu perrote? Tondel Bond Rod Y a diantre Rayo Mira Y Dobby se soltó Y llegó ahí donde Tondel Me asusté yo acá Ay Diana Él duerme adentro o afuera Afuera Y él es bravo O es así Suavecito Pancito Buena gente Buena gente Buena gente Bueno Diana Vamos para la parte de atrás A ver cuánto tumba Thunder el gigante Vamos a ver Buena suerte Aquí si hay chance Y que se quede el de él al frente Para cogerlo Ahí va Thunder Señora y señores El más grande de la competencia Hoy domingo Vamos a ver ¿Cuánto tumba Thunder? Thunder es gigante Ahí va Thunder Thunder Vámonos Thunder Vamos Thunder Vente papi vente Ay ya mía Thunder Mira para allá Mira para allá Soborn out Con galletitas Diana dale para atrás Diana Mira pero tú Túmbalo 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 Ahí está ¿Cuánto tumbó Thunder? Ay tumbó tres Thunder Mira para allá Túmbó tres solamente ¿Quién ganó? Tres sí Nepal Mira y de casualidad Ganó Nepal Hizo seis Tumbó seis Y míralo aquí Mira Nepal Se llevó los 200 dólares Ay Ay yo te quiero Nepal Yo te quiero para acá No muerde ¿verdad? No muerde Mira qué lindo Qué lindo Mira papi Él está bien cómodo Bien cómodo está Nepal Me encanta Nepal Me encanta Nepal Me lo puedo llevar para casa Como un peluche Mauricio Vas a tener un hermanito Suavecito Me encanta Se llevó los 200 dólares Se llevó los 200 dólares Vamos para las piedras Quédate conmigo Me encanta Yo me porto bien contigo Sí Qué precioso ¿Estás bien? Dijo que sí Cuidado que se come el micrófono Qué lindo Qué lindo Me encanta Nosotros vamos a una pausa Vengo rápido Me quedo con Nepal Me lo voy a llevar para casa Sigue la alegría Y los premios Hoy domingo Puerto Rico gana Ya regresamos Mira qué lindo Nepal ¡Año mío!